Hola ARMY, bienvenidas de nuevo al canal. Este vídeo lo hago porque el anterior BTS on Crack fue bloqueado, así que no se puede ver el vídeo, pero os dejo en la descripción un link para que podáis verlo desde Google Drive. También quiero deciros que este jueves subiré un nuevo vídeo, así que estad muy atentas porque va a ser muy interesante y ya me lo habéis pedido varias veces. ¡Chao!